Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas Bueno, el precio de nuestra divisa es de 21.34% aproximadamente pesos por dólar de manera que se mantiene la apreciación por cuarto día consecutivo desde el nuevo máximo marcado por 22.03 pesos por dólar Es importante considerar que nos encontramos como un país en un momento complicado en la relación México-Estados Unidos con Donald Trump Insistimos que, más que una apreciación del peso mexicano se trata de una reacción negativa del dólar combinada con toma de utilidades una falsa fortaleza momentánea del peso previo al inicio de las reuniones entre los dos gobiernos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio Además, en México la actividad económica anual hasta noviembre del año pasado según el IGAE avanzó 3.7%, mucho más que lo esperado y que lo logrado en octubre La inflación total llegó a 4.78% anual a la primera quincena de enero más que lo estimado en 4.52% pero no fue sorpresa para nadie porque es resultado del incremento en el precio de la gasolina Para Economía y Finanza es su amigo Lorenzo Martínez Vargas